Estas son algunas de las noticias que usted leerá este miércoles en su periódico Crónica. Ya están listas las nuevas normas ambientales para tratar de mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México. Se va el no circula general, regresarán a circular todos los días los autos con calcomanía cero y doble cero, pero a partir del próximo semestre va a ser muchísimo más difícil conseguir estas calcomanías. La verificación será automática y las normas para obtener el cero y el doble cero serán 80% más estrictas. ¿Quiénes podrán salvarse? Esencialmente quienes tienen carros nuevos, quienes tengan autos de los años 2016 y posteriores podrán circular sin verificación hasta por cuatro años. Los automotores, los vehículos federales, el autotransporte federal, que era uno de los problemas fundamentales, ahora tendrá que pasar la verificación y podemos asegurar que prácticamente todos tendrán calcomanía 2 cuando mucho. Los autos eléctricos e híbridos tendrán una calcomanía especial azul y habrá en términos generales una vigilancia más estricta. Si un vehículo contamina ostensiblemente, es decir, si es una chimenea rodante, será detenido y el auto llevado al córralo. También tenemos una entrevista exclusiva con el gobernador recién electo de Oaxaca, con Alejandro Murat. Él dice que va por compromisos, que va a dar resultados y habla, entre otras cosas, de la paradoja oaxaqueña que es Estado rico con gente pobre. Estamos ya a punto, pasando a otras cosas, de que se eche a andar en todo el país el nuevo sistema penal, este sistema de juicios orales. El presidente Peña Nieto llama a que haya una capacitación grande para que esto funcione y también que haya una capacitación para que las investigaciones sean verdaderamente investigaciones y no inventos como suelen ser. Tenemos un trabajo especial acerca del retraso de México en términos de seguridad vehicular. ¿A qué nos referimos con esto? A que hay autos que se venden en nuestro país que no son tan seguros, que en un accidente pueden causar severos problemas y que sin embargo, como las normas aquí son laxas, aquí se venden. Y otro trabajo sobre un aspecto desconocido del gran escritor José Revueltas. José Revueltas escribió una columna anónima en el Popular y ahora se ha descubierto que él era el autor, entre otras cosas porque le decía a su mujer oye, ve con Octavio Pasa que te paguen los 15 pesos del Popular. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo Crónica. Y estos fueron los editores.